Súbete, 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 sube niña, su balcón, súbete. ¿Qué te parece la aurora cuando te asoma? Súbete, súbete, con esa garigantillita y su pendiente de la voz, te parece a la reina cuando sale de palacio, te parece a la reina cuando sale de palacio. Cántalo, 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 cántalo. Niña te fue andando, cántalo, que tu no alcance para él, al cantar del ruiseñor, cántalo. Uno quiera pa' cascar y ser un novio de muchas perras, más te vale un extremeño que se va a labrar la tierra. Báilalo, 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 baila niña ese fandango, báilalo, que cuando bailas tu cara resplandece más que el sol, báilalo. La Virgen de Guadalupe es morena y muy bonita, por eso a la jefremeña nos gusta ser y morenita, por eso a la jefremeña nos gusta ser y morenita. Gracias.